Hola gente, bienvenido de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad traigo un juego nuevo que se llama Choscoast 3. Bueno, no es un juego nuevo, pero es nuevo en mi canal. Lo están regalando en el mes de agosto en PSN, en PlayStation Network. Si lo tienes, pues te lo van a dar gratis. Es un buen juego, nunca lo he jugado, pero sí lo he visto en algunos gameplays por ahí y me ha gustado. Vamos a jugarlo a ver qué nos depara esta nueva aventura en el canal. Bien, como he dicho, es un juego que nunca lo he jugado. Había seguido algunos gameplays, pero nunca lo he jugado. A ver si tiene música se lo voy a quitar. Y este, pues ahora que lo regalan, pues mira, está bastante bien. Atrás. Atrás. Y comenzar. Bueno, aquí vamos a nuestra nueva aventura. Espero que os guste. Si tengo suficiente cantidad de likes, continuaré con la serie, ya lo sabéis. La celebración de la Semana de Ravelo continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici. Estas fiestas anuales se celebran en honor del jefe de estado, el general Sebastiano de Ravelo. Creo que es nuestro... Creo que es nuestro superhéroe. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! El férreo régimen del general de Ravelo se mantiene firme ante los numerosos, pero no corroborados y en formes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajos cortosos, mientras que otros desaparecen sin más. Nadie debe emplear el poder de Paparium. Y no sé cuánto cuesta un juego. El juego no es barato tampoco. De nada, hijo. De nada. ¿Eh? Qué bueno el gráfico, de verdad. ¡Qué arda! Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio general de Ravelo. Bueno, si hay que irse va, ¿verdad? ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos. Buenos días. Buenos días. Despierta, Rico. Comenzamos. Ok. Vamos a ver lo que hay que hacer. ¿Dónde está lo bueno? Ojalá lo supiera. Mierda, quizá no haya nada bueno. Ups. ¿Es para los rebeldes? ¿O es para ti, Ravelo? Uno o el otro. Es... Es bastante difícil de controlar. No ha cambiado nada de este parado. Eso no se puede evitar. Mira, Sebastián de Ravelo está ocultando un montón de Paparium. Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sedona. Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa. Y... No olvides las 45. ¿45? ¿Qué quieres? Entonces... ¿Vas a quedar con tu amigo, no? Mario. Es un viejo amigo. Bien. ZA a dos kilómetros. Con esto debería bastar. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... Sutil. ¿Sutil con esa arma? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Deseame suerte! ¡Suerte! 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 ¡No te la necesitas! ¡Lena! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Es como una galería de tiro! ¡Ahora como a discreción! ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí lo tengo que disparar? ¿Aquí lo tengo que disparar? ¡Aquí lo tienes, tierra-aire! ¡Ah, es! ¡Disparada la batería! Siempre me cuesta... ...hacer las cosas con el mal, ¿no? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Sí, aquí. Me cuesta desapuntar y todo eso. ¿De dónde disparan? ¡Las baterías! ¡A por allá! ¿Me he dado? Parece que sí. A ver... Creo que ahí lo había, pero... ¡Cuidado! ¡Azá! ¿Dónde? ¿No destruí? ¿No? ¿Uh? ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Qué valiente el tío! Se va para arriba, no se cae ni nada. Este tipo es americano, seguro. Un tipo de los tíos es americano. ¡Oh! ¿Caigo? ¿Cómo abro para caídas? ¡Nico! ¡Más te vale no estar muerto! No, no, no. Tranquilo. ¿Cómo abro para caídas? ¿Para caídas? Ok. Tengo que ir hacia allá. Vamos adelante. Cuidado. ¡Frenate! Frena. Aterriza en la cueva. Bueno, estuvo cerca. Casi aterriza en la cueva. Sí, 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 sí. Sí, soy yo. Ah, ¿dónde dispara el gancho? Mario. A ver. ¿Cómo corro? Bueno, estoy aprendiendo de utilizarse. A mí no tengo los controles. R1. Sí. No estaba. El gancho. Bueno, no tengo más gancho. Bueno, aquí hay un arma. Amigo. Sí, sí. ¿Pero dónde estás? ¿Pero arriba? Espera. Espera, espera. Ahí está, gente. Coger. Esto lo cojo. A ver, el gancho. Es que el gancho lo gasté. No sé cómo lo ves. Creo que lo gasté. A ver. Es que el gancho lo ves todo. ¿Cómo subo? Está ahí. Sin gancho. Sin gancho. Es que caí mal. Mario. ¿Cómo subo? Ah, sí tengo gancho. Ah, sí tengo gancho. No vayas a morir. Mario, no vayas a morir. La milicia está aquí. ¡Acaba con ellos! ¡Sí! Seguro que la milicia no se esperaba al puto Rico Rodríguez. Ahora que me falta apuntar. Se me da fatal apuntar con el mando. Se me da fatal apuntar con el mando. Se me da bien jugar con el mando. A ver, se me da fatal jugar con el mando. Pero es un juegazo, ¿eh? Tiene unos muy buenos gráficos. Digo que este juego no es barato. No, han pasado muchos años. ¡Muchos! Has llegado justo a tiempo. Seguro que la milicia de Di Rabelon me habría matado. Ups. Buen trabajo, Mario. Has aprendido bastante desde que me fui. Sí, pero tú tampoco lo haces tan mal. Y sigues sin cubrirte. Tienes que cubrirte siempre. Ups. ¡Esto es una locura! ¡De bien llegar en el avión! ¡Y después hiciste como... ¡Yupa! ¡Yupa! ¡Ha sido increíble! Un abrazo raro, ¿eh? Alegro de que hayas vuelto. También me alegro de verte, Mario. Pero está gordito, Mario. Hay que irse. Los rebeldes están en problemas. Ah, sí. Eh, Mario. Yo conozco. Bueno, esto lo estoy jugando en PlayStation 4 y lo que decía, que es un juego que no es barato. Pero no le digo en mal sentido, sino que más bien en sentido positivo. PSN, PlayStation Network, está regalando juegos buenos últimamente. Este juego es bastante bueno. Tiene buenos gráficos. Y cada mes que pasa, pues, lo hacen bien. Vamos a ver qué nos reparará esta aventura. Ya vamos. Bueno, bueno. Hago lo posible, ¿vale? Ahora eres un rebelde. No tenemos un Lamborghini. Ah, ya sabes cómo va. Una cosa lleva a la otra y ¡pam! Ha llegado aquí por amor. Dime la verdad. Mario Frigo tiene una escopeta. Lucha contra Di Ravello. ¿Preno de mano? Uh, vale. Un puesto de control. No pares, Rico. No paro. Entonces me los llevo. Dos estrellitas. Pero es que su milicia ha tomado los pueblos y convertido las comisarías de policía en fortalezas. Tenía que empezar a luchar. Ya lo verás, Rico. Medici ha cambiado mucho. ¿Ah, sí? Bueno, se me da muy bien conducir. ¿No me puedo decir que no? Bueno, casi. Casi lo mató a ti, ¿no? Ah, nos siguen. No, no sigues. Ah, ah. Bien. Toma. Ahí te quedas. Muy bien. Despejado. Vienen nuevos. Están ahí. Ojalá pudiésemos usar ese tanque. Pero no va a moverte. Ese tanque. Seguro que el cañón aún funciona. Ah, son rebeldes. Y nos habíamos ido. Y lo habíamos volcado. Eres un genio. Nico. Hasta te daría un beso. A por ellos. A ver qué pasa. Bien. 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 No me puedo agachar. No tengo vida. No tengo vida. Es que estaba buscando cómo agacharme y no podía. No me encontro. Me imagino que habrá que reintentarlo. Pero mola. Mola muchísimo. Lo único. Bueno, claro. No sabía agacharme. Pues el juego está muy, muy bueno. Para hacer un juego gratuito está muy bueno. Tuve un problema para conectarme en el servidor de ellos. Así que lo estoy jugando offline. Si escucháis la voz un poco baja es porque es muy temprano en la mañana. Vale. En mi casa la gente duerme. Así que lo siento. Vamos a intentar. Poner un buen volumen. ¿Cuál tanque? ¿Qué tanque? ¿Esto es tanque? Oh no. ¿Eso qué es de aquí? Oh. Oh, ¿recuerden? Ok. Ah. Cierto que puedo hacer esto. Buah. Ahí está el perro. Allá. Y aquí estamos. Subimos. Vale. Dios mío. Un patrante no es cañón. Oh. Que beneficio total. La han acorralado en la granja. Qué bueno. Pues había que subirse la granja. No. Vamos a detener. Ups. ¿Nos llegamos para allá? Rico, ¿puedes ir? Tienes que protegerla. Te veré allí. No hay problema, Mario. No te preocupes, Mario. Yo voy. Llévate este helicóptero, hermano. Oh. Me lo llevo yo. Confías en mí. Si no he conducido helicóptero en este juego. Aumentar la altitud. Disminuir la altitud. Está hecho. Está chupado. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Qué bueno, ¿eh? ¿Tú? Buenos días, ciudadanos de Medici. Parece que soy la nueva voz de la cadena de noticias del general. La única fuente legal de información. Otra semana de ravelo de éxito que ha terminado. Aquí vamos. Algunos informes de acciones en contra del gobierno, pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia. A ver... Viva Medici. Creo que es aquí. Creo que es aquí. Creo que es aquí. Vamos a bajar un poco la velocidad. Así que es aquí. Ahí están. Ah, no le voy a estar. Venció a un soldado principal de la guerra. ¿Y cómo los venció? Ah, yo de los míos, claro. Ahí están. Vamos a la torre. Vamos a la torre. Vamos a la torre. Ahí. Arriba. Sube a la torre, venga. Ok, utilizamos el arma. Ahí están. Ahí viene el apoyo. Este es el apoyo. Ahí también. Bien. Viene alguien más. No. Ah, mola mucho el juego, de verdad. Lo logramos. ¿Has visto? Quiero decir, lo logré y tú ayudaste un poco. Pero hacemos un buen equipo, ¿eh? Frigo y compañía. Ahí está la foto. Sí. Solo nos falta la película. Vaya. Estoy impresionante. Ah, ahí estáis. Dima. Dima Ali Umar Almasri. ¿Radio entero? ¿Escafoides intacto? Este modelo de gancho está obsoleto. Qué antigua hora de mejorarlo. Sí. Ven a verme cuando sea práctico. O practicable. Hmm. Tengo que investigar cuál es cuál. Dima. Sí. También me alegro de verte, Dima. Ah. Buenas. Bueno. Bueno, ha estado bien. Señores, yo voy a dejar el gameplay hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo. Dependiendo de la cantidad de likes y de visualizaciones, voy a continuar la serie. A mí me gusta el juego. Está bastante bien. Estoy jugando en PlayStation 4. Y vuelvo a repetir que es gratuito en el mes de agosto 2017 en PSN. Señores, gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Chao, gente.